hola chicas bienvenidas a mi canal otoño es la época del año que nos empieza a alegrar pues es la antesala la navidad y aunque aún estamos en pleno verano es momento de ir preparando nuestras ideas y nuestras casas y echar a volar la imaginación a modo de armar la decoración de nuestros sueños para nuestro hogar que sea tan bonita como si fuera de revista en este vídeo les presento las primeras ideas de decoraciones para nuestro hogar que van desde la cocina y la sala pasando por el comedor y llegando hasta la recámara algunos arreglos también que se verían muy bonitos en tu hogar si es que te decides hacerlos las invito a que me sigan por mis redes sociales y mis otros canales los links se los dejo siempre en la caja de información del vídeo regálame por favor su like suscríbanse si aún no están suscritas toquen la campanita y youtube les va a estar notificando cuando yo tenga un vídeo nuevo en el canal comenten que les parecen estas ideas y recuerden que las espero en el próximo vídeo les agradezco mucho su atención las dejo que disfruten del vídeo y recuerden que las quiero mucho besitos gracias por estar aquí y hasta luego un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.